Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Hoy, unidos por un mismo sentimiento, cantemos con orgullo la marcha a las Malvinas. Para que esplasmen en él momentos que reflejan su historia. Invitamos a Mario Bonela, a Edgardo Bercelli, a Víctor López, Pedro Clemente, Oscar López a recibidos. ¡Gracias! También harán entrega... La cooperativa agropecuaria Pozo del Moya Limitada y su consejo de administración hace un reconocimiento a los héroes de Malvinas con un presente. Es un libro que recientemente salió al mercado denominado Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, de la autora Alejandro Conti y Sergio Zufo, con prólogo de Hugo Elmonada Mon. Entregarán el mismo las autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa. Invitamos a ellos a hacer la entrega. ¡Gracias! 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 Invitamos al Intendente interino Fernando Ruiz Díaz a dirigir unas palabras a los ex combatientes. Buenos días a todos y a todas Como todos los años, cada 2 de abril Nos reunimos para homenajear a los veteranos de guerra de Malvinas Y para recordar a aquellos que dieron su vida por nuestra patria Es un honor para mí estar aquí hoy y tener la oportunidad de honrar a todos ustedes Que hicieron tanto por nuestro país Quiero homenajear especialmente a los excombatientes de Pozo del Molle y de la región Quienes dieron todo por la defensa de nuestra patria Y que han vivido en carne propia las escuelas de la guerra Tanto físicas como emocionales Su sacrificio y su valentía nunca serán olvidados Y su ejemplo seguirá inspirando a las futuras generaciones de Mollense La guerra de Malvinas fue un momento histórico en nuestra nación Y es importante conmemorar a los valientes soldados que lucharon en el frente de batalla Su dedicación y compromiso por nuestro país son un testimonio de coraje y heroísmo En nombre de todos los aquí presentes Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento A todos los veteranos de guerra y sus familias Que siempre sean recordados como héroes Y que su sacrificio nunca sean olvidados Una vez más reafirmamos A viva voz Las Malvinas son argentinas Muchas gracias Invitamos al intendente interino Fernando Ruiz Díaz Junto al presidente del Consejo Deliberante Daniel Navarro Al presidente del Honorario Tribunal de Cuentas Mauro Cochettino Secretario de Gobierno Martín Roland Ex intendente Omar Martina Para que le hagan entrega de un presente a los excombatientes Mollenses Gracias 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos al Intendente en Uso de Licencia, Jorge Roland, por su presencia. Porque ellas nos acompañan en la vida nuestros excombatientes locales a transitar estos 41 años después de la finalización de la guerra, por ello el Intendente Interino, Fernando Ruiz Díaz, junto a las integrantes del Honorable Consejo Deliberante, Evangelina Mago, Mercedes de Marchi, entregarán un presente a Liliana Caón, Marcela Correa, Ana Matio, Susana Tecio y Liliana Airasca. Las invitamos a recibir el presente. ¡Gracias! 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 Música Ahora, invitamos al señor Intendente Interino, Fernando Ruiz Díaz, a recibir por parte de los excombatientes elementos que pasarán al resguardo del Museo y Archivo Pablo Regla. De manera simbólica, a esos elementos se entrega un casco que formaba parte del uniforme de los soldados de 1982. Los invitamos a conocer los otros elementos de la inauguración del museo que será hoy a las 19 horas. Ellos son casco, portacargadores, portapistola, marmita, jarro, cantimplora, pala, paño, carpa, campaña, proyectiles varios, cañón 105 y cañón 155. Aplausos Invitamos a nuestra estudiante, Josefina Dubois, quien dedicará unas palabras de producción propia a los veteranos. Entre una bruma sin receso y un frío sin igual, nuestros soldados avanzaron a paso firme hacia nuestro rival. Defendieron aquellas islas que nos supieron arrebatar y aunque sus vidas entregaron, fluctuó a otra bandera en el lugar. 41 años ya han pasado de aquel lamentable enfrentamiento. 41 años de que nuestra patria los lleva en su pensamiento. A continuación, el profesor Rafael Saravia, acompañado por la profesora Magalí Supertino, nos deleitarán con dos canciones. 41 años ya han pasado de aquel lamentable Osman Vilas, que nos hayaро con espacadas. 42 años ya han pasado de 42 años, están revistadosOSS, junto con dos canciones. 41 años yaparon una audiencia progresa min Clinical Amén. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien lo ponga fuerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Hace tiempo lo río como hace tiempo y eso que yo reía como un figuero. Tengo cierta memoria que me lastima. Y no puedo olvidarme de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esa tierra. Y hoy que quiero reírme apenas sin muero. Ya no tengo la risa como un figuero. Sobreviviendo. Y la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y un sueño urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reiría ese loco mío? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Y personalmente quiero decir Bueno, como pueda Que siempre lo digo Y estoy muy orgulloso De pertenecer a un pueblo Donde tengo también a dos héroes Hoy presentes Alterado, le digo yo Y aquí hay Así que bueno A todos ustedes va esto Madre me voy a la isla No sé contra quién pelear No sé contra quién pelear Tal vez luche o me resista O tal vez me muera ya Creo que hace mucho frío Por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad ¿Qué haré con el uniforme? ¿Cuándo empiecen a pelear? Con mi casco y con mis botas Ni siquiera se marcha No hay mal que no venga el hombre No hay un Dios a quien ora No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Desde que llegué a la isla No tengo con quien hablar Somos fríes Los unidos Por la misma libertad Creo que hace mucho frío Creo que hace mucho frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad Ya se escuchan los disparos Entre muerte y libertad Cae mi cuerpo agujeriano Cae mi cuerpo agujeriano Ya no podré cantar más Hizo demasiado frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad No hay mal que no venga el hombre Y no hay un Dios a quien ora No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Y cada vez hay menos paz 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 Les agradecemos infinitamente a los profes por la colaboración en este acto. Es hermoso lo que hicieron. La guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar. Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar la entrega, la negación y el valor de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina. Hoy nos reunimos para reconocerlos, a ellos, a los miles de jóvenes que fueron llevados a combatir y crecieron a los tiros en un puñado de semanas, a los que no pudieron regresar y a los que aún hoy continúan luchando para obtener el reconocimiento que como nación y como humanos les debemos. A continuación, escucharemos al señor Oscar Jesús López decir unas palabras. Buenos días a todos, señor Intendente Interino Fernando Ruiz Díaz, el señor Intendente Intertaide Sebastián, en representación de la fábrica militar Villamaría, el honorable consejo del liberante, tribunal de cuenta, concejales, autoridades presentes, a todas las entidades educativas, sociales, deportivas, policía, bomberos, héroes permanentes de la sociedad, al público en general. Hoy es un día especial para el pueblo argentino y para nosotros los excombatientes. Un año más de lo que fue aquella gloriosa gesta de Malvinas ya hace 41 años, donde cumpliendo con el servicio militar obligatorio, nos tocó partir hacia Malvinas para defender ese pequeño territorio y para defender la soberanía argentina. Hoy, en estos días, en esta semana de Pascua, una semana especial, es para reflexionar, para pedir por la vida y la salud de todo el mundo y para que no haya más guerra. Hoy es un día especial, donde verdaderamente vamos a honrar, recordar, homenajear a los verdaderos héroes que son aquellos que han dado su vida y que están como sentinela en aquellas islas. Hoy hemos recibido agradecer a las autoridades municipales y por medio de la Dirección de Cultura un elemento muy fundamental para el soldado, que es el casco y el fusil. El casco es un elemento que nos salva de la vida. Y el casco, hubo casos que los ingleses se lo han llevado como premio y durante estos años han sido devueltos a algunos soldados porque el casco tenía el nombre de cada uno y entonces se contactaron y fueron recuperados. En este caso, el casco para nosotros va a quedar en el recuerdo de cada lugar, de cada casa porque cada excombatiente tiene un lugar, un rincón en su vivienda con cosas de recuerdo de Malvinas. El casco ha sido grabado con cada uno de nuestros nombres. Casco grabado por el señor Arguello Maxi y esto va a quedar en el recuerdo para siempre, para no olvidarnos y mantener viva la memoria de lo que fue la gesta de Malvinas. La ofrenda floral es para honrar a aquella gente, los soldados que dieron la vida y que nosotros los vamos a llevar siempre en nuestros corazones y jamás los vamos a olvidar. Queremos agradecer a la Comisión de la Cooperativa Agropecuaria por este obsequio que nos ha entregado a la institución educativa IPAN 399, Héroes de Malvinas y a las autoridades municipales que nos han facilitado y dado la oportunidad para tener nuestro espacio en el museo que hoy día se va a reinaugurar. Nos han dado un lindo lugar y donde nosotros hemos armado con todos los elementos que lleva un soldado. Y ahí también el obsequio que le dimos nosotros de parte de los camaradas de un casco representativo. Agradecerles a todos ustedes por estar presentes todos los años aquí y por el todo respeto que nos prestan y nos brindan. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo por parte de todos los veteranos de Malvinas. Gracias. Antes de finalizar, los invito a que nos comprometamos con la libertad, con la memoria y con la democracia. El compromiso es sencillo. No debemos olvidar. Comprometamos no a no olvidar, a no formar parte de los oídos sordos y los ojos ciegos ante la impunidad. Por una Argentina mejor, donde se pueda vivir dignamente y reclamar por lo justo. Mucho ha pasado en nuestro país en estos años. El reclamo legítimo sigue en pie. La herida no cicatriza. La causa de Malvinas es una cuestión de Estado y el recuerdo y el dolor por tantas vidas perdidas debe servir para que hoy nuevamente afirmemos nunca más. La comunidad educativa del IPEN número 399 Héroes de Malvinas agradece a los excombatientes, a sus familias, autoridades, docentes, alumnos, a la banda municipal general Malmuel Belgrano y a todos los presentes por su participación en este acto. Que tengan muy buenos días. Vamos con la pregunta. Empezamos con Jesús López de Pozo del Molle. Bueno, justamente, ¿qué les movilizó en este 2023 el acto aquí en el monumento? Bueno, un aniversario más de lo que fue la gesta de Malvinas, ya 41 años. Y el año pasado, por ser fecha redonda, hubo muchos homenajes. Pero bueno, hoy día también nunca vamos a perder la emotividad de los actos. Y este año fue un poco más emotivo por los obsequios que hemos recibido de algo tan representativo para el soldado como es un casco. Así que muy agradecido y va a quedar en el recuerdo de nuestros corazones. Bueno, bien. En tu caso, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? No, exactamente lo que dice Jesús. Que esto fue muy emotivo con el casco, todo esto. Y este acto que Pozo del Molle no deja de hacerlo. Y que para nosotros es muy resultativo, pero vamos a estar siempre recordando a nuestros compañeros. Hubo canciones también, ¿no? Dedicadas especialmente. Hermosas las canciones. Es del pueblo nuestro, de Carrilobo. Edgardo, esta vez más acompañado por la familia que otros años, ¿no? La familia crece. Sí, buenos días. Sí, verdaderamente tengo la nieta más grande que se levantó esta mañana a las 7 de la mañana. Y nosotros, como todos los años, mañana fuimos al acto de Carrilobo, a las 8. Después pasamos a Playose y, bueno, terminamos acá en Pozo del Molle. Y, bueno, contentos por toda la familia que tenemos siempre año a año. Y, bueno, todos los años son años distintos. Y agradecer que podemos estar acá hablando y pasándolo en familia. Sí. Se va transmitiendo, ¿no?, a la familia todo lo que se vivió. Sí, sí, sí. Una cosa que, bueno, yo tengo un especial, no porque sea el más grande, pero ella me sigue a todos lados, vamos a los actos. Esta semana en los colegios, en los colegios que he venido durante toda la semana. También acompañándome ahí cuando ella salía después del colegio. Así que, bueno, como abuelo, a otro que contento. Orgulloso de poder transmitir esta historia también. Bueno, seguimos por aquí. ¿Qué despertó? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? ¿Qué recuerdos? Sí, no, esto todos los años trae los recuerdos. Es el 2 de abril, es una fecha especial para nosotros. Este año fue más especial por el tema de los cacos, los cosas que hemos recibido. Y, bueno, tratamos de participar en todos los actos que hagan. Esta mañana fuimos a Playosa, ahora venimos acá, en la tarde vamos a la varilla. O sea, se trata de acompañarnos uno con el otro, digamos, para pasar este día, que para nosotros es un día especial, digamos. Bien, acompañarse, ¿no? Eso es importante. En tu caso, bueno, ¿qué pensamientos, qué sentimientos en este 2 de abril 2023? ¿De qué te acordás? Sí, bueno, esto todos los años se recuerda mucho a los compañeros, ¿no? Caídos allá, como un día como hoy, hace 41 años llegaba a las islas. Y eso, todas las mañanas cuando uno se despierta, tienes siempre el recordatorio de esos chicos que han quedado allí. Y, bueno, hoy estuve en la Playosa, que es mi pueblo, y ahora los acompaño a los chicos acá en el Pozo Molle. Y si hay algún otro por ahí más que puedo ir, voy, siempre voy, cumpliendo, para darle la alegría a ellos. Y, bueno, festejar juntos, siempre estar juntos, es una alegría para mí. Y, bueno, siempre le pido a Dios un año más y un año más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en tu caso, bueno, ¿qué recuerdos, qué pensamientos? Sí, esto es muy emotivo, estuvo el acto, ¿viste? Pero todos los años es algo que te mueve todo, ¿cierto? Porque hay muchos recuerdos. Bueno, pero Malvinas para nosotros es todos los días, Malvinas, ¿no? No solamente el 2 de abril. Pero estuvo muy emotivo por el tema de la entrega de los cascos, todo eso, que en otra parte no se vio. Bueno, muy bien, así que siempre lo tienen presente. Y la transmisión de la historia, ¿no? A las nuevas generaciones. ¿Van a las escuelas y eso? Sí, sí. Y sí, vamos a las escuelas, damos unas charlas, así siempre. Y, bueno, ahora tenemos a las 6 de la tarde, tenemos unas varillas en nuestro acto. Muy bien. Bueno, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso yo aprovecho siempre la oportunidad. Siempre tuve la ilusión de que Malvinas fuera un movilizador para que los argentinos nos uniéramos y lucháramos para tener un gran país. Lamentablemente, tengo que decir que año tras año sigo esperando, pero no pierdo la esperanza y por eso no desaprovecho la oportunidad cada vez que la tengo. Yo creo que se lucha todos los días por la soberanía de un país y últimamente hemos dejado mucho del lado eso. O sea, los actos en realidad movilizan y, bueno, aprovecho la oportunidad cada vez que la tengo para enviar este mensaje a las escuelas y ese tipo de cosas. O sea, a seguir luchando y que el año que viene nos encuentren más unidos. Muy bien. Acá sobre la construcción entonces. Mario, ¿qué significó para vos este acto aquí? ¿Cómo te sentiste? ¿En qué pensaste? Muy agradecido porque se siguen haciendo todos los actos. Me sentí un poco mal al escuchar el tema ese de Malvinas. Es muy fuerte, es como si te volvieras 43 años para atrás y te sentaras allá en la isla, en el lugar donde está. Esa es la parte un poco que no me gusta, muy emotiva de los actos. Yo participo un poco de los actos porque me hace mal, no me gusta. Llega esta fecha, ya estoy nervioso, todo me cae mal. Yo no veo la hora que pase el 2 de abril. Una vida para superarlo, ¿no? No es fácil. ¿Pero se acompañan entre ustedes también? Sí. Estamos un poco juntos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno, en tu caso, ¿qué representa este acto de Malvinas y esta fecha en particular para vos? Bueno, esta fecha en particular, todos los actos, es un acto emotivo porque para nosotros es volver a la memoria los momentos que hemos pasado y estar junto a los veteranos, al grupo, es el acompañamiento que tenemos en la vida, junto con la familia, por supuesto, que nunca nos tocó la mano para salir de los problemas y de paso, que estuvimos al borde de ladrarnos y nos agarraba la mano para enderezarnos. Eso es un buen plan puntual para nosotros, la mayoría de los veteranos. Por eso hoy estamos en cada acto para seguir y para, no digamos disfrutar, pero vivir lo que hemos vivido allá. Y cuando llega el 2 de abril, una semana antes, ya empezás a vivir como si fuera hace instantes, como si fuera ese día, viví los momentos que estuviste allá. Por lo menos un mes después, va calmando las cosas, va calmando las aguas, como quien dice. Ahí te vas normalizando. Pero siempre en la vida hay un momento que los hacías como alguien. Los recuerdos están en carne viva, entonces. Están en carne viva, sí. Como lo decía yo a un veterano antes de ayer, le digo, no parece, pero es como cuño lo llevara en la sangre. Bueno, ¿y algún recuerdo en particular que te vino a la mente? Bueno, recuerdo, recuerdo ahí un montón, pero después de 36 años, me encontré con el sargento que estaba conmigo en Madrid. Y así sucesivamente, a los 38 años, me encontré con el subteniente que estaba jefe del comando de la buena brigada. ¿Cómo fue el encuentro? Después del encuentro, fui a un encuentro, fui a ver a un psiquiatra. Era lo más que fui a ver a un psiquiatra. Y estaba en el hospital militar en Córdoba. Y cuando entro, me dice, me presento quién es que hay, quién es. Y me llama el subteniente este, que yo no lo había conocido, ¿viste? Me llama a un escritorio, a un consultorio. Y agarra el teléfono y dice, ¿no sabés quién apareció acá? Yo digo, sonamos, de qué cantado me mandé. Dice, que estaba muerto o no está muerto. Lo encontramos. Después de 37 años. Y así sucesivamente, y ahí me encontré después con varios subficiales más. Así que una emoción bárbara. Y el año pasado, para la fiesta de Pozo Molle, estuvieron en la cena, en el hotel, para la fiesta. Vinieron a mi casa el día de la cena, almorzaron en casa y me dijeron, chistos, ¿no? Ese hijo de Pozo Molle. Han dormido en el hotel. Dicen, vamos al hotel. Ahí nomás encargamos toda la tarjeta y vinimos todos a la fiesta. Así que, bueno, el encuentro fue muy bueno también, ¿no? Sí. Y va, año tras año, va surgiendo algún evento para encontrarnos. Dicho sea de paso, no pasa nada. Ha sido aquella, el sábado 7, el viernes 7, tenemos una cena del cumpleaños de la señora de San Juan. Así que, bueno, sí. Todo un familiar se va haciendo. La familia de Malvinas que se acompaña. Que se acompaña, sí, señora. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, por favor.